La tienda en línea de la Juventus reventó la mañana de este miércoles a causa de la petición masiva de camisetas del nuevo jugador estrella del equipo turinés, Cristiano Ronaldo, y cómo logró la Juve atraer a uno de los futbolistas más cotizados a nivel mundial, pues ni más ni menos que ofreciéndole la módica cantidad de 112 millones de euros y un contrato de cuatro años, según los datos difundidos por el club, la gente está arrasando con la camiseta que trae el 7 de Ronaldo. Foto, AFP, pierden la cabeza por su ídolo el club blanquinegro se puso las pilas y desde este martes podías encontrar a la venta la camiseta con el número 7 de Ronaldo, la página web no está de momento disponible. Lo sentimos por las molestias, se podía leer después de que sufriera un bloqueo por la cantidad de gente que entró a encargar su jersey, ah, pero eso sí, si no la conseguiste en línea puedes ir corriendo a la tienda física más cercana, y es lo que están haciendo numerosos aficionados del bianconero. Ahora falta ver cómo le va a CR7 en su nuevo equipo, podría interesarte, ha llegado el momento de un nuevo ciclo, el adiós de Cristiano Ronaldo-Sama Alvarado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!